Y que hace más de un año, antes de que se levantara el movimiento campesino Libres Oriental, ella era víctima de acoso por el director de su escuela. Y mi hija se atrevió a denunciarlo penalmente. Y se le vino todo el sistema en contra. La sacaron de su escuela, la arrinconaron en oficinas de la SEP. Toda la burocracia de la SEP la hostigó hasta que la hartó y tuvo que dejar de ir a trabajar. Todos los políticos de Jico Veracruz se le fueron encima protegiendo al director de la escuela la cumplicidad. El sindicato, la burocracia de la SEP, todo el sistema en contra. Y el 17 de junio, ya en semanas del movimiento Libres Oriental, mi hija hizo una rueda de prensa denunciando cómo la estaban aplastando, destruyéndole su vida. Y el 17 de junio estuvo en esa rueda de prensa defendiendo a mi hija. Y el 20 de junio fue la represión asesinando a dos campesinos al movimiento de la Cuenca Libres Oriental. El 20 de junio, que fue la represión, a mi hija la citaron en el proceso judicial que tiene contra el acosador. Pero no fue solo eso. El 31 de julio, que hicimos el plantón en Oriental en contra de Gran Cascaro, a mi hija la volvieron a citar en su proceso judicial en contra del acosador y los políticos que la protegen.